si en este vídeo queremos entonces presentar la clase de esta clase para el grupo de octavo grupo octavo gracias por tanto cariño vela que se me ha dado velada con ustedes han sido de la a pesar de qué yo no he sido tan cariñoso pero pues el grupo que ha tenido afecto con con el míster y le doy la creación nos habíamos quedado en que no habíamos dado google slider dimos google como google sheets y tenemos que dar gusto y había mencionado que preguntado si nadie cambiaba a gente nueva pero nada ahí le vamos no olvides que yo tengo una página de youtube donde yo puedo yo tengo más bien tengo varios vídeos y todo esto lo dejaré lo dejaré en las descripciones de la clase también tengo un documento de normas de clase donde está había había tenido un documento de normas de clases creo que se está por aquí pero aquí y eso lo voy a compartir para que usted lo venga disculpa disculpa que la gente no esté un poco lenta verdad pero pues parte de es parte del refresco que hay que ver si bien en este caso la clase va a trabajar lo siguiente una vez terminamos con el uso y manejo de google suite obviamente me falta google drive pero es cuestión de discutirlo y el calendario después que usted sepa usar el internet saber lo que es un link como entregar tareas es importante de la que que usted siga estas normas en este caso aquí hay unas normas que yo estoy definiendo y quiero que entonces usted pueda estar claro en cuanto a cómo la clase se va a trabajar había mencionado que envías algo tarde te quito 30 por ciento anyways yo quiero dar programación quiero dar código y código es simplemente escribir líneas de texto como instrucciones para hacer algo en la computadora más adelante vamos a empezar con un libro de código que tengo por aquí en este caso a buscarlo aquí para usted vea con pico y en proyección que el pink y con pico y me la este libro que voy a mostrarles este libro lo voy a usar y te lo voy a compartir esto yo lo descargué del internet lo conseguí me gusta como el libro se desempeña no es un libro aunque veo imágenes de cosas de en el chiquito no no se limita a eso esto es cuestión de tener algo interactivo pero si te fijas a verla vamos a estar discutiendo qué es lo que hace hacer un programa si te fijas se usa scratch y yo se quedó varios de ustedes como que pelearon como que es crash a la verdad pero ver esto es cuestión de saber hacer una secuencia para manipular algo y después entonces vamos a trabajar con pitón o python y vamos a discutir verla el concepto real de qué es lo que hace una persona que se dedica a hacer código el código puede ser una aplicación mayormente se hacen videojuegos pero pues estos conceptos simplemente son términos que se adjuntan se mezclan para lograr el propósito de que la computadora siga unas instrucciones y quisiera entonces usar este libro llevarlo a ustedes poco a poco ¿verdad? cómo podríamos hacer código utilizando la computadora ¿ok? es recomendable que tengas una computadora portátil puedes tener una tablet más adelante mencionaré que cómo configurar la tablet para hacer estas cosas en la tablet de antemano te digo que busques la manera de registrarte con tu correo electrónico no olvides decirle a papá ¿verdad? que vas a usar esta página web esta página web te permite en el camino hacer proyectos utilizando scratch scratch es simplemente un lenguaje de programación después quería tengo ganas de usar Roblox es algo que lo he visto creo que Dalvin es uno de los que me ha estado a ver esto es más tal vez para su edad pero es prácticamente el mismo principio hacer videojuegos hay un hay un código script que se usa de detrás del telón ¿verdad? yo espero que usted entienda el concepto de detrás del telón ¿verdad? hay una obra detrás del telón hay gente bregando y si te fijas el código que se ve en el ejemplo en esta promoción pues también es parte de escribir secuencias de instrucciones para que el juego se comporte de alguna manera y hablar de Python Python es un lenguaje de programación que es prácticamente popular y se usa es fácil de usar y se usa mucho para hacer aplicaciones y obviamente videojuegos también así que pues vamos a tratar de que en este término poder bregar o trabajar sobre el concepto de código y así usted pueda tener una idea de de cómo se hace código en la computadora así que por favor ¿verdad? pendiente a los anuncios y pendiente al material muchas gracias buen día buen día